...canciones a la carta, Fulker y Luquetti, Luquetti y así, estoy por muchos lados, estoy casi como Dios. Muchísimas gracias a todos de corazón, estoy súper feliz, muy contenta y nada, que todos hagamos mucha música, mucho teatro, mucho arte para que este mundo, que a veces es tan difícil, vaya mejor. Muchas gracias por mucho. Gracias. 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 Gracias.